No está sincera que ya me niega vara la fortuna, con su padre señor me unió algún día. De mi vida la historia verdadera anhelaron saber y una por una las penas que sufrí les refería. Los combates sangrientos, de la guerra los vastos funerales, la lucha de los bravos elementos, de la mar los desastres turbulentos, del desierto sin fin los arenales. Los contrarios azares de la suerte ya próspera y adversa, el desvarío a que se entrega el corazón más fuerte y que apaga el aliento más bravío al sentir en la frente el soplo frío, el hábito espantoso de la muerte. Yo les dije también que llegó un día en que vencido nuestro esfuerzo bravo, muerto mi padre por la guerra impía, sojuzgada miré la patria mía y arrastré la cadena del esclavo. Luego, rotos mis hierros, anhelante, fragosa selva, elevados montes crucé, viajero errante, buscando mar y sueños horizontes. Y torné a atravesar los mares rudos y me interné por lóbregas cavernas. Y con mi planta, oye montes desnudos, coronados de nieves empiternas. En tanto, noble luz, sabéis que hacía desdémona, anhelante me escuchaba, al poder de mi voz estremetía. Su corazón del pecho se saltaba y quería llorar, y no podía. Una noche me dijo, en la memoria vuestras hazañas conservar quisiera o telo. Repetidme vuestra historia, y torné a repetir mi historia entera. Y siempre que mi labio relataba grave riesgo, o mísero quebranto, a sus divinos ojos asomaba, contenido raudal de tierno llanto. Lágrimas que cayeron como fuego al fin sobre mi mano. Llanto ardiente, bálsamo bienhechor, que curó luego de su onda herida al corazón doliente. Yo me arrojé a sus plantas, yo la intensa pasión de mi alma, y ciego desvarío, confesé de mi amor, y en recompensa, su amante corazón se entregó al mío. Por los peligros que arrostré lloraba, su llanto el corazón me estremecía. Ella por desdicado me adoraba, y yo por que mis penas comprendía. Los riesgos que he corrido, los trabajos, los duelos, los quebrantos, y el purísimo amor que en mí ha nacido. Eso, señor, mis crímenes han sido. Eso, señor, han sido mis encantos. Mucha gente por la villa alborotada y gozosa. Nunca he visto más hermosa ni más alegre Sevilla. Se caminaba en sellones entre gritos y corazos. Hacia arriba muchos brazos al viento, muchas canciones. El sol rozando el poniente y cegándonos los ojos, y mandando rayos rojos por encima de la gente. Al fin, del todo se hundió bajo el tendido celaje. Empalideció el paisaje, y el crepúsculo empezó. Delante el hombre que os digo marchaba no sé con quién, y junto a los dos también, y en los brazos de un mendigo, una niña de tez clara y de revuelto pelambre, con la miseria y el hambre retratándose en la cara. Lo vistoso del rupián por fin llamó su atención. Tanto dorado galón y tintajo de Milán. Y de su rostro hechicero, los ojos tristes y hundidos, se fijaron sorprendidos en la pluma del sombrero. La mano hacia ella tendió, hizo presa con afán. Dio media vuelta el rupián, y la pluma se troncó. El miserable enrojece, le da a la niña un revés. Quiere repetir después, la sangre se me narrece. Suñeca con mi mano sujeto, y mientras la ciño le rujo. Quien pega a un niño, es cobarde y es villano. Al encontrar resistencia, él se revuelve y me mira. Hacia atrás el brazo tira. Se desprende con violencia, y con sonrisa procadiciento. Lo que te debo, que hay para todos, Mancebo. Pone su mano en mi paz. Un sante, un siglo fue, un coro de carcajadas. Mil figuras empinadas gritando. Que no se ve, se me desplomó Sevilla. Quedé loco y quedé ciego. Sentí pegada con fuego, una mano a mi mejilla. En un grito, el alma va. Hago círculo, me encojo, saco mi espada. Me arrojo, y el hombre no estaba ya. Y he corrido insensato por Sevilla. Hora tras hora, con arrojo ciego. Buscando entre las sombras quien tuviese. Corillo de galas, de rupián aspeto. Parmas vermejas, de milán pinzajos. Y tronchada, la pluma del sombrero.